¡Hola! ¿Cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Zenovel 2 Continuando en el punto donde lo dejamos Y en el episodio anterior me estoy preparando para el combate del día de hoy Porque esto se va a poner sabroso Esto se va a poner bueno de que dejamos incompleto en el capítulo pasado La batalla contra Cell Falta, falta ya darle la despedida prácticamente ¿Y quién mejor para darle la despedida que yo? Claro, por eso estoy practicando Estoy haciendo que mis puños se hagan macizos como piedras para que le duela Y se acuerde de mí toda su vida Aunque ya viendo la realidad como debe ser Pues yo tengo que darle permiso a Gohan que lo mate desgraciadamente Porque así es como tenía que ocurrir padre a hijo El último, Kamehameha Sí, tristemente me van a quitar el crédito como siempre me lo quitan Nunca me dejan a mí llevar ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan llevarme? Y de hecho yo soy el que le voy a bajar toda la vida, vean Vean como yo soy el que le voy a bajar toda la vida Pero me van a quitar todo el crédito Van a decir que fue Gohan, que fue el héroe, tan tan, se acabó Y del pobre Epsilon Garnacha Nadie se va a acordar nunca jamás No, pues Gohan sí está haciendo su trabajo Lamento haberme quejado tanto Gohancito Si está haciendo, vean, no lo dejan ni respirar Si está haciendo su trabajo definitivamente Pero yo le voy a echar la mano ¿Por qué? Porque soy un buen patrullero del tiempo Y se acabó Nada más por esa pequeña situación Vamos a mandarlo Híjole, híjole no Con el niño no te metas, eh Con el niño me lo encargó Goku que lo cuidara Y no te voy a permitir que le hagas nada al niño Cuidado Cell Cuidado porque no sabes con quién te estás metiendo Tengo una Genki Dama Si le lanzo una Genki Dama Nada más tengo que esperar a que no se mueva Déjalo, déjalo ahí Gohan Déjalo ahí Eso, justo en ese Qué tremenda cantidad de vida baja el El ¿Qué? ¿Cómo dije? La Genki Dama Es que me quedo con el nombre que dice ahí La Super Bomba de Energía Pero Baja una cantidad de vida impresionante Lo bueno Lo bueno Es que es demasiado lenta Porque si no sería muy aburrido, ¿no? Que la lanzara rápido Imagínate lanzar estas cosas rápido Sería Los vencerías como Como si nada A todos los enemigos Ya casi se acaba esto Casi se acaba Gohan, pégale, pégale Eso Yo te echo porras Uh, uh, sí Gohan, sí Uh, uh, uh Échale Gohan Échale Gohan No, ya se lo cargó Ya se ¡Ay! ¿No? De hecho se fue sobre el de mí ¿Qué te pasa? ¿Por qué sobre el de mí, mono? ¿Yo qué te hice? Yo nada más le estaba echando porras a Gohan Es que es él Él le pega a quien se le pega la gana, ¿no? Él sí dice Ahorita le pego al gordito Y después al niño Pues así se hace Pues así se acabó Él está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana Y ya Hasta ahí se acaba Uh, le falta uno ¡Uno más! Ahí está Galico Con eso se terminó Que sigue vivo Él porque Yo no puedo darme el lujo Es que Créanme que si fuera por mí Si fuera por mí Yo lo mataba Yo lo hubiera deshecho de un solo ataque Pero Tristemente Si hago eso Me despiden Tengo que dejar que Gohan sea el que lo mate Porque si no pierdo mi trabajo Y si pierdo mi trabajo ¿De qué voy a vivir? No, no, no Tengo que cumplir Desgraciadamente Aunque yo no me lleve la gloria ¿No? Sí, Gohan Sí, adelante Ya Yo ya lo debilité Ya está fácil Ni modo que no Ni modo que no Yo ya lo debilité Hasta con una mano Mira, no Pobre de él Esta escena me gusta, eh Es de mis escenas favoritas De Dragon Ball Xenoverse Del 1 y del 2 Ver cómo destrozan a Cell Es de mis escenas preferidas ¿Ya? ¿Eso fue todo? Eso fue todo Ya Hasta ahí llegó el niño Y eso que le ayudé Y eso que le ayudé Si no le hubiera ayudado Pobre No la cuenta Sí, lo logró Sí, ya está Ya está Cállate, Yamcha Ya sabemos todos que ya está Eh, ¿qué tal? Yo se los dije Que este hoy va a ser pan comido Gracias a todo Y todo mi entrenamiento Yo sé Que podría estar en forma Si consiguiera la transformación De Kid Buu Pero es complicado ¿Saben? Y ustedes se preguntarán ¿Cuál es lo complicado Si solamente le tienes que llevar La comida a Majin Buu? Y es ahí donde entra Lo complicado Porque toda la comida Que tengo Me la como yo Entonces No sobra mucha Como para llevarle A Papi Majin Buu Así que bueno Tendré que hacer Una especie de ayuno Para juntar comida suficiente ¿Cuánta tengo? De hecho Le acabo de llevar Hace ratito Pero no tenía más Que como agua Y cosas sin mucho valor ¿Dónde está? Aquí está la bolsa Lista de objetos Vean Aquí está Esto es todo lo que tengo Hongo, agua Manzana gigante Y tengo budín Que creo que lo acabo De encontrar Justo antes De comenzar a grabar Este episodio No estaría más Llevárselo a Majin Buu Pero creo que por ahorita No me recibe comida Porque también le acabo De llevar apenas la comida Entonces Tengo que esperar A que pasen Unas cuantas misiones Hasta que me digan Que hay actividad En la casa de Majin Buu Bien Ahora sí tenemos que ir A buscar a Trunks Que me dijeron Que el muy loco Se está escondiendo En una época En la que no debería De estar No, no, no Está haciendo cosas Contra las reglas Pero Definitivamente Es algo que Que se tiene que componer Porque esto no debía Haber sucedido Vean Lucha por la esperanza A futuro guerrero Gohan Estamos en el futuro Alterno de Trunks En el que se supone Número 16 No debería estar Él no debió Haber aparecido En este futuro alterno Pero está Así que tengo que Deshacerme de la basura Para que todo pueda fluir ¿A dónde le estoy pegando? ¿Pero a dónde? Caramba Le estoy pegando Ve para allá Mono Vieron cómo llegó Mi mono Y empezó a pegar A quererle pegar A número 16 Pero Como que no le salió Como que no le salió Bien el golpe A ver Vamos a sonármelo Ahora sí Ya agarré el ritmo Y una vez que agarro el ritmo No hay quien Me dete Mazazo Oh ya no me acordaba De ese mazazo De hecho lo habíamos descubierto En el capítulo Pasado Es un combo Que yo no estaba acostumbrado A hacer Ese mazazo Y baja buena cantidad De vida Nada más por eso Me gusta Nada más ¡Ey! Deja a Goja No puedo permitir Que lo mates ¿Te das cuenta Que no puedo permitir Que lo mates ¿No? ¡Uy! Tenía que secar Su maldito escudo Bien Bien Cada vez tengo más Aquí Ahorita todos mis atributos Los estoy asignando A ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ven? ¿Ven? ¿Se acuerdan Que desde la vez pasada Les dije que eso Había estado pasando Desde la última vez Que se actualizó Dragon Ball Zenovers Desde el DLC 3 Sigue pasando Sigue pasando Se sigue laggeando No entiendo el porqué No debería estarse laggeando Pero Nunca se había laggeado De verdad Dragon Ball Zenovers Jamás se había laggeado En ese punto Pero desde la última actualización La 1.0.6 Creo Se ha estado laggeando Bastante Entonces No sé a quién Echarle la culpa Porque La consola no es La consola funciona bien Con todos los demás juegos El disco no es Lo cuido bastante Está limpiecito Como nuevo Entonces Le creo yo Que lo más lógico Sería pensar Que fue a partir De la actualización ¿No? ¡Ey! ¡Tú! ¡Otra vez tú, mono! ¡Otra vez tú! ¿Qué no te habíamos dado Tu merecido ya? De hecho Como que me acuerdo Que ya lo había matado Pero He pasado el juego Tantas veces Que a lo mejor Estoy confundiéndome ¿No? Una de tantas veces Que ya lo maté Me estoy confundiendo Y en realidad No lo he matado ¡Mazazo! ¡Bien! ¡No! ¡Qué tremenda paliza! Es que sí lo voy a acabar rápido A este mono Sí lo vamos a acabar rápido Con una Genkidama Una Genkidama ¡Trágate la mono! ¡Uy! No se movió ¡Uy! No se movió Ahí va Ahí va No No alcanzó a regresar Hasta acá la Genkidama Ni modo Ni modo Ni modo No alcanzó a regresar La Genkidama ¡Bien! ¡Y! Un Kamehamehameha Ya no le bajo vida ¡Ay! ¿Pero por qué tienen que salir estos monos Con sus hacks de la inmortalidad? ¡Tómala! ¡Ah! Un metiche Sí, ya sabía Trunks De hecho vine por ti, ¿eh? No creas que yo vine a reparar esto Yo vine por ti Me encargaron que te buscara Porque nadie sabe dónde estás Y... Te están buscando Todos Todos están preocupadísimos por ti Bueno, no De hecho no No están preocupados Nada más querían saber Dónde dejaste el control De la tele Porque fuiste el último Que la estuvo viendo Y el viejo No encuentra el control Por ningún lado Así que quiere que regreses Para que lo busques tú Porque tú lo perdiste Así que a ti te toca buscarlo ¿No? Es la ley del que lo pierde La ley del que pierde El control de la tele Es volverlo a buscar ¡Ándale! En la pura nariz ¡Ja, ja! En la pura cabeza Le lancé a la Genkidama ¿A ustedes no les ha pasado? Que están en la casa Con sus hermanos Con sus primos Con su familia Y están buscando El control de la televisión Y no lo encuentran Y lo primero que hacen es Pensar ¿Quién fue el último Que vio la televisión Para preguntarle ¿Dónde está el control? Y cuando le preguntan ¿Dónde está el control? Siempre es la misma respuesta A él No, pues no sé Yo ahí lo dejé Y entonces Cuando lo sentenciamos Y le decimos Pues búscalo Si ahí lo dejaste Tú fuiste el último Que lo agarró Tú eres el que lo buscas Híjole Pobre mono Se frustra Es frustrante Para él Que no pueda ganarnos Adiós Bien Ojalá todos Nos pudiéramos Teletransportar así ¿No? Sería tan bonito Sí, vino del futuro Espérate Gohan Gohan Espérate Déjate vivo Vino sin permiso Vino sin permiso Me lo tengo que llevar Lo siento Ajá Y ahí es cuando se acuerdan No Si dejo que Gohan vaya Se lo van a tronar No, Trunks Vámonos Te tengo que llevar conmigo Si no me despiden A mí también A mí me despiden Por las tonterías que yo haga Y me despiden también Por las tonterías que haga Trunks ¿No? Entonces tengo que evitar todo eso No puedo permitirlo Estuvimos bien hoy Ah, sí Eso que ni qué viejito Eso no se lo voy a negar ¿Eh? ¿Ven? ¿Qué les digo? El entrenamiento es la base de todo Tengo mis puños de acero El día de hoy Y todos han sucumbido Ante mi poder Pero me temo Que hasta aquí voy a tener que dejar El episodio del día de hoy Y en el siguiente Seguiremos rompiendo caras Con todo gusto A mí me encanta romper caras Así que eso será En el episodio que viene Hasta ahorita Ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora solo tengo que Asignar mis atributos Para irme preparando A las batallas siguientes Tengo 20 En Ki Pero todavía me falta más No le tengo que subir A la resistencia Porque la ropa que llevo Me aumenta resistencia Entonces sería un desperdicio Ponerlos allí Así que los voy a poner En Ki ahorita Por lo pronto Y en salud Sí Sí me parece un buen plan Eso parece como Un buen plan Ya pronto Pronto voy a tener que Voy a poder transformarme Con la transformación De desbloquear potencial Que creo pide 5 barras 5 barras son las que pide Aquí la tengo Desde hace mucho Pero 500 de aquí sí Me falta una barra Y ya voy a poder Una barra más Una barra más Una barra más Uuuhu 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 Gracias.